Mi nombre es Germán Legrán, soy artista urbano y curioso, principalmente. Bueno, estoy pintando murales acá en Luján y dando talleres también, buscando un poco de conciencia a través de la imagen, tratando de aportar en lo que pueda. ¿Hace mucho tiempo te ibas a pintar o dibujar? Hace 12 años más o menos. Arranqué con una técnica que se llama aerosolgrafía, que es diferente al muralismo. Y estuve viajando por Argentina, estuve un año entero, después fui a irme a Buenos Aires. ¿Cómo fue que descubriste tu pasión por esto? ¿Qué haces? Tiene mucho de la mano de lo curioso y buscar de qué manera expresarme. También hago música, o sea que me atrae el arte. Por ahí lo que más me siento cómodo es la pintura. ¿Y la música? ¿Qué estilo de música haces? Y en realidad varios estilos hemos estado haciendo. Ahora estamos con una banda acá de Luján, se llama La Colonia, subsisten, se llama. Pasamos el chido. Y ya estábamos haciendo una fusión entre cumbia colombiana con hardcore, funky, música funky. ¿Algo pasó en tu vida que hiciste arrancar con esto que es el arte, la música, la pintura, o simplemente fue por una cuestión de gusto que te llamó y dijiste si lo mío es esto? Claro. En realidad me llamó, bueno, cuando arranqué, arranqué con los aerosoles en la calle, que es lo que es la técnica que te dio a aerosografía. En la plaza de Plaza Independencia fui y vi un artista que estaba pintando en vivo, más paisaje por ese lado. Y bueno, en realidad fue un poco la gana de pintar, de expresarme y otra gana de viajar. Y fue una herramienta para viajar y también contactarme con la gente, fue un lado que encontré que me gustó. Y hablando de esto de expresarte, en el momento de dibujar o pintar cualquiera de las dos cosas, ¿en qué te basás para mostrarte frente a algo más? Y mira, yo siempre digo que soy más artista urbano que muralista, porque justamente el muralismo por ahí habla más de, siempre busca un mensaje y generalmente es un mensaje político, ¿no? A conciencia está bastante bueno, pero también me gusta un poco, en algunos casos que he hecho, algunos murales que he pintado acá en Luján y en Mendoza, son caricaturas que también me divierte ver la forma de que la gente también sonría al ver una caricatura y no siempre estar planteando problemas. Entonces por eso me marco más por artista urbano que muralismo. Bien. Y hablando de las técnicas que implementás, ¿hay alguna que sea tu favorita a pesar de lo que haces? Hay una que diga, sí, en esto me identifico porque, no sé, me ayuda a expresarme mejor o lo que sea. Y en realidad no, uso, según el trabajo que voy a hacer, uso diferentes técnicas, pincel, pincel, aerosol, uso el aerógrafo también, según la imagen que tengo que plantear, uso el recurso que uso. ¿Te sentís identificado con algún artista en especial? No sé si no, yo creo que sea tan malo como yo. No, no, por favor, si no lo estaríamos acá. Me gusta, me gusta el artista Jiger, Jiger se pronuncia, es un pintor suizo, me encanta. Y de hecho cuando empecé a dibujar, más que nada me tenía mucha influencia en él. Este artista fue el creador de las figuras de Allianz, todo ese tipo de figuras. Bueno, eso me siento bastante influenciado, digamos, más que nada, más que parecido. ¿Y has tenido alguna vez que viajar a algún otro lugar para pintar especialmente? ¿O viajás, vas, ves, te quedas un rato, un tiempo, lo que sea, trabajás y pintás? Bueno, ahora hace poco fui a Santa Fe, a un encuentro muralistas, era un encuentro internacional, veníamos, iban de diferentes partes, digamos, de diferentes países y en Argentina iban de provincias. Bueno, ese fue un encuentro en Carlos Pellegrini, Santa Fe, que de hecho me llamó la atención, me gustó mucho, para todavía afirmar más el tema de seguir el arte urbano, que es ofrecer un museo a cielo abierto. Por ejemplo, lo que pasaba en Carlos Pellegrini, era un pueblito muy chico que tenía 5.000 habitantes y para llegar al otro pueblo tenía 20 kilómetros, 30 kilómetros. Por ahí la gente, para llegar a ver una obra de arte y tener que buscar un museo, en ese lugar no había un museo, entonces tenía la posibilidad de encontrar murales por todo el pueblo y te daba la posibilidad de estar viendo obras de arte. Y no tenías que ir a pagar una entrada o ir a un museo capaz a 50 kilómetros. ¿Alguna vez fuiste premiado por alguna de tus pinturas? Sí, por dibujo, por un dibujo, pero como te digo, trabajo más con los murales. Pero en cuadros y en dibujo, allá en San Telmo, en Buenos Aires, tuve dos premios, un primer lugar y un segundo lugar. Sí, y alguna de... Galería R van a R, van a ir, van a ir. Y alguno de tus murales o dibujos, lo que sea, ¿recordás alguno por alguna historia en especial? Y por ejemplo, tengo uno, hice un... en un bar sobre Minguito y la Santa Melonguita que estaba pintando y estaba pintando con... era blanco y negro, el mural. Y bueno, la señora, mientras lo estaba pintando, como todavía no le hacía todas las facciones, los gestos, era todo un planteo, se me paró una señora y me empezó a gritar que era diabólico. Y que me asustó incluso, digo, ¿qué estoy pintando? Y era bueno, era el que estaba planteando, la señora, no sé, que... Así que, tuve que explicar, bueno, que es una anécdota, pero en el momento me asusté, me dijo, ¿no estás miedo seguir pintando? Eran imágenes diabólicas para la señora. ¿Y si tenés que elegir alguno de tus dibujos? Y me gusta... Y en realidad cada uno tiene su... tiene lo suyo, en realidad. Soy igual muy autocrítico, cuando los termino después no me gustan más y lo encuentro de efecto todo el tiempo. Es una lucha que tengo que el mismo... hacerlo en la calle lo veo todo el tiempo. Entonces, después, cada vez que paso, me martillo un poco la cabeza. Pero, bueno, ahí, por ejemplo, ahora hice uno en Contra del Femicidio, que me gusta bastante por la... por la fuerza del contenido que tiene. Pero capaz que a modo de dibujo me puede gustar más de uno, el de Chaplin, otro que hice allá en La Plata, que era más de una ciudad de colores. Pero como contenido me gusta eso. Entonces, bueno, cada uno tiene... tiene lo suyo. Y si tuvieras que dejarle un mensaje a la gente sobre esto que haces, el arte, la música, porque convengamos que hay mucha gente que por ahí se cierra y no llega a entender lo que el otro quiere expresar. Entonces, por ahí, si tuvieras que decirle algo a los demás, ¿qué sería? Y mira, yo le diría que, en primer lugar, dejen... tienen que dejar liberar a la... dejar que la gente se libere y ellos mismos liberarse, animarse a hacer cosas, no esperar a hacer... porque vivir el presente, este... el vivir el presente hace también dejarlos vivir a los demás. Y... y muchas veces, no hace falta tener... que tenga una explicación, a veces disfrutar una imagen y ya tenés todo ahí. Comparto, comparto con vos. Bueno, Germán, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y la verdad que es genial que estén apostando los artistas locales.